Rompe ahí, chiquito, rompe ahí, rompe ahí, no te puede ganar ¡Que viva el fútbol, francucho! ¡Hola, queridos amigos! ¿Cómo andan todos por ahí? ¡Chango! ¡Se viene la selección! ¡Se viene Argentina! Siempre hay que ganarle a Brasil Amistosos no existen con Brasil Desde Arabia Saudita y a las tierras lejanas Nosotros vamos a vivir juntos aquí en el canal de Franco Bonito Argentina-Brasil ¡Vamos, carajo! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Por fin, un pedazo! ¡Tenés tralo, qué bien! ¡No escucho el himno! ¡Arrancó la voz! ¡Arranca la historia entonces! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Argentina-Brasil! ¡Arrancó la voz! ¡Arrancó la voz! ¡Arrancó la voz! ¡Arrancó la voz! ¡Brasil cero! ¡Siempre hay que ganar! ¡Vamos, vamos! Un momento de Argentina-Brasil Solo en OneFootball En la descripción Te dejo el link Para que lo descargues Y lo tengas en tu celular ¡Dale! ¡Está buenísimo! ¡Ataquí baja a buscar esa pelota Ángel corre ganar ¡Se tiró en Aymar! ¡Qué noticia! ¡Ay, Aymar, dale! ¡Cuánto pudo! ¡Ahí está! ¡Uy, la puta madre! ¡Bien, lo Chenzo! ¡Bien, bien! ¡Bien, lo Chenzo! ¡Vamos, lo Chenzo! ¡Vamos, lo Chenzo! ¡Va el Zurdo! ¡Acompaña el Correa por el centro! ¡Lo vio! ¡Viene para Ángel más Correa! ¡Se va a la área! ¡Cae contra Casemiro! ¡Se deja caer! ¡Será salida para Brasil! ¡Sigue ganando el final! ¡Corre! Desde allí nace El avance De la Argentina con Batavia Otra vez Otamendi Elevado el balón No va a llegar Pero es que no podemos tener que apese el Ayotamendi Que nos tiren pelotas O sea Porque no había movilidad Pero no nos pudo profundizar ¡Uy! 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 ¡Casi! Correa ¡Casi! ¡Casi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Las llegas puntiales gol! ¡En situaciones riesgosas! ¡La pelota la tiene Casemiro! ¡Atención! ¡El segundo para Miranda! ¡Viene centro para Miranda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En la línea! ¡Justamente! ¡No! ¡Potamente! ¡Otra vez! ¡Piranda tuvo un tiempo! Supo que tenía un tiempo ¡No! ¡La pelota que sacó también! ¡Boludo! ¡Y tenía que pegar a Romero! ¡No, no, no! ¡Qué pelota! ¡Era gol, boludo! ¡Dibala se suma al ataque! ¡Vamos, Dibala! ¡Iluminate! ¡Iluminate! ¡Dibala, dale! ¡Vale! ¡Iluminate! ¡Vamos y vale! ¡Dale! ¡Vamos y vale! ¿Dónde pasó la concha? ¡Una roca! Mucho calor en el Jey Correa dándole indicaciones ahora con el que habla es con Notamendi lo que pedía constantemente ¡El taco continuo! ¡Continio! ¿Penal? ¡No, no! ¡Seas tan culeado! ¡No seas tan culeado! ¡Qué mierda cobrado, boludo! ¡PENILMAR! ¡PENILMAR! y termina la primera parte 0 a 0 argentina con brasil no pasó mucho pero a mí me dejó satisfecha argentina pero recordemos que estamos en un momento bravo de la selección y brasil está con lo mejor vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo vamos a ver lo que pasa vamos a la argentina carajo y arranca entonces la segunda parte estamos 0 a 0 con brasil vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos seleccion acero Icardi Icardi bien 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 falta un gol a Icardi falta de Casemiro tiro libre para la argentina que no miro siempre hace mientras te quedan faltas a 0 a 0 ahí está Icardi allí va Icardi, Icardi y Lochenzo punto y dispara a Lochenzo pero boludo con quien le pegó con el diario y después Lochenzo metió un buscapié lo más claro de argentina en todo el partido un buscapié le pegó el arco brudo vamos Icardi dale y ca... ahí le queda Lochenzo bueno que bien está rechazando desde el fondo Marquinhos es el mes después de con Neymar sale jugándote igualmente veando los breves amarilla Julián sacale amarilla amarilla ahí tiro libre para la argentina vamos a ver que si loco que crees que porque suena Neymar va a pegar nomás amarilla Julián mira cuando te va a cerrar una vacuna por Neymar bien Sarabia figura figura Sarabia loco muy bien muy bien la primera la tira larga la tira larga lo marca de cerca Sarabia insiste Neymar mete el centro hay carro hay gol que se come el 7 hay gol que se come el 7 hay gol que se come el 7 creo que Sarabia Sarabia lo atendió a Leymar va Neymar 25 del segundo tiempo buscando el gol allí va Neymar Neymar la pinchó a la alto fíjate chiquito ahí insiste Neymar busca el disparo Neymar falta el autor a Martínez se vive estirando Neymar Neymar deja estirarte Neymar para el partido 0-0 allí va Neymar la salida para seleccionar la argentina toda la noche no fue gol de casualidad tiro de esquina para Brasil no fue gol de casualidad no fue gol de casualidad no fue gol de casualidad vamos a abrir hasta el final el Chávez en el vértice 47 y en centro Marquinhos va bien Mirata anticipando a Romero no te la puedo creer es la última la concha de la lora delante de Marquinhos delante de Romero se vio a Reymar lo que puede ser Marquinhos que parió Marquinhos brasilero del oro cuando ya estuvo de acá Brasil cuando ya Argentina le quedaba larga pero ves la cancha cuando ya llevamos otros 10 minutos de posición de seleccionado 23 cuando estas puntuales estas pelotas paradas eran las que mas debía chiquito rompe ahí chiquito rompe ahí rompe ahí no te puede ganar si si por Romero si boludo dejate hinchar los huevos con esas pelotas que son de agujero concha la lora boluda la puta que te parió primero Miranda terminó Brasil lo gana en el final pero como se escuchó el volante final del partido final del partido salguita victoria sobre el final de la noche el equipo de este 0 de mar la cabeza del anticipo al vértice de radio mira como nos ganan en la ultima la concha en fin a donde fuiste rompe los a todos buenos queridos ha ganado Brasil en el amistoso contra la Argentina no nos gusta perder a nada contra Brasil pero bueno y para colmo así sobre la hora cabezazo adentro para ir a los penales igual algunos me van a decir que pensabas que se yo yo pensé antes del partido sinceramente que Brasil nos iba a hacer más partido todavía creo que Argentina dentro de todo esta Argentina que estamos que se está armando esta Argentina que está en transición podría haberle ido mucho peor contra un Brasil así que es más sólido y que bueno tenía todas sus figuras no es así se ha perdido seguramente algunas cosas buenas podrán salir de aquí algunas otras no tanto se termina el saludo para toda la gente que está ahí del otro lado viendo el videito que se prende dale like suscríbete si todavía no lo hiciste que estás esperando para suscribirte estás esperando dale a la campanita es importante para que te lleguen las notificaciones si querés allá abajo podés donar vía Paypal y también descargarte la aplicación de OneFootball ha sido un placer tenerlo del otro lado saludo para los amigos brasileros que sé que hay muchos que bueno comentan día a día los videos así que saludo para ellos también y ya nos veremos en otras instancias ojalá que con una Argentina un poco más fuerte nos vemos chicos nos vamos hoy no lo hemos tenido Mati está en el jardín está estudiando nos vemos en la próxima 5 4 3 2 ese último jugada de mierda y hay falta para el colmo chau nos vemos en el campo pero con internet día a día fabricamos el bonomón asesino